Llorando por un cariño Llorando por un cariño Que tanto me martiriza Llorando por un cariño Que tanto me martiriza Sintiendo hoy los latidos De un corazón que agoniza Sintiendo hoy los latidos De un corazón que agoniza Por ir nada más quisiera Porque olvidar no pudiera Por ir nada más quisiera Porque olvidar no pudiera Tu amor que me da la vida Dejándome el alma herida Tu amor que me da la vida Dejándome el alma herida Sintiendo hoy los latidos De un corazón que agoniza Sintiendo hoy los latidos De un corazón que agoniza Para mi gente bailadora Cariño y sentimiento nacional Bailando por un cariño Bailando por un cariño Bailando por un cariño Porque olvidar no pudiera, morir nada más quisiera, porque olvidar no pudiera. Tu amor que me da la vida, dejándome el alma herida. Tu amor que me da la vida, dejándome el alma herida. Sintiendo hoy los latidos, de un corazón que agoniza. Sintiendo hoy los latidos, de un corazón que agoniza.